Señoras y señores A una niña de quince años y día ya me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corre los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres perenales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Mal hay al vestido negro, mal hay al quien se murió Soy como el agua del río que no pone ciente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido ahora si encontré a mi amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Pido licencia para cantarle a mi amor Y así de lo que siente el pescado nadador Andando en el mar pescando y andando en el mar pesqué A una niña de quince años y día ya me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corre los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres perenales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Mal hay al vestido negro, mal hay al quien se murió